¿Qué tiene el microturno? No, no, es un partido más. Tres puntos importantes para nosotros y que vamos a tener que intentar sacarlo porque va a ser un partido muy difícil. Ellos vienen de perder también y no va a ser fácil. Ellos están abajo y no puede confiarse el equipo como se demostró en Málaga también, ¿no? Sí, no, no, todos los equipos son difíciles, son partidos diferentes y más el de Levante que hace un partido de los difíciles son de los que más, ¿no? Porque tiene un juego muy directo y muy fuerte y bueno, nosotros vamos a intentar poner nuestras armas para sacar lo que podamos. Un poquito el empate contra un equipazo como el Atlético de Madrid que concede muy pocas ocasiones en defensa debe daros mucha moral para este partido, ¿no? Sí, bueno, el Atlético de Madrid ya es pasado. La verdad que estamos contentos por ese punto, por cómo se dio el partido, pero el partido de Levante va a ser totalmente diferente, donde van a ser distintos modos de juego y bueno, nosotros tenemos que intentar poner nuestras armas, como dije antes, para sacar los tres puntos que va a ser importante para nosotros. Y en el plano personal, el otro día, sobre todo en el principio de la segunda parte, tendiste a echarte al centro bastante, probar disparos a puerta, ¿se te veía muy cómodo, no? En esa segunda parte. Bueno, en la primera parte ellos nos dominaron todo el partido, la verdad que fue muy difícil, ¿no? Porque no teníamos casi ocasiones de gol. Y la segunda parte fue cuando el equipo dio un paso de frente y nos sentíamos más cómodos con la pelota y jugamos mejor. Y bueno, ya la última por mi parte. Aunque el equipo ha bajado un par de posiciones en la tabla, todavía hay bastante colchón respecto a las posiciones de descenso. Me imagino que no sentís la presión, ¿no? Estáis jugando relativamente cómodos a estas alturas de temporada. Bueno, lo de estar ahí arriba no es casualidad porque ya son 10 jornadas y estamos ahí. La verdad que tenemos que tener mucha humildad, seguir trabajando y no olvidarnos que nuestro objetivo es la salvación cuanto antes. A partir de ahí ya después hablaremos lo que venga. Jorge Lema, Diario As. Si bien es cierto, las sensaciones están siendo buenas las del equipo, además con el empate ahí a último hora, pero son cuatro partidos sin ganar. Bueno, hay preocupación, no preocupación grande, pero hay cierto deseo de volver a ganar de nuevo porque habíais empezado muy bien y ahora cuatro partidos sin ganar. Supongo que estaréis ahí pensando qué es lo que nos está haciendo bien del todo. Bueno, nosotros queremos ganar todos los partidos. Como dije antes, son partidos totalmente diferentes, muy difíciles cada partido que jugamos. Nos están estudiando mucho, ya lo vieron con el Atlético de Madrid y nada, hay que seguir trabajando y cuanto antes mejor ganar, porque nosotros somos los primeros que queremos ganar. Bueno, un poquito ya sobre unos 500 aficionados se desplazarán desde todos los puntos de aquí, de Galicia, de Madrid, de Barcelona. ¿Eso es una responsabilidad, una alegría, una satisfacción? Fede, ¿cómo lo ves? Bueno, la gente que está con nosotros es importante para darnos ese plus de aliento hacia nosotros dentro de la cancha, que lo sentimos hoy mucho y nosotros tenemos que responderle jugándole bien y dándole tres puntos que va a ser lo mejor. Gracias. Vale, chicos. Muy bien.